Pongan atención señores a esto que voy a contar Otro corrido, otra historia que les quiero relatar De carreras de caballos que en Sonora no hay igual De clase y de sangre fina, muy ligera y muy bonita Como han ganado carreras las patas de la papita Ya la ha ganado a la mami, también a la Manuelita Tiene fama de ligera, las pruebas ya las ha dado Pregúntenle a la pulsera en qué forma le ha ganado En el carril de Hermosillo, pa' quedado El día 9 de junio, mucha gente se dio cita Por percorrer a la yegua, a esa mentada papita En duelo contra el Corustis, al cual la que hoy la llena Se habló mucho de un caballo con fama De Correlón, de la cuadra a la Florida El fiscal se presentó y en tresintas treinta yardas Con la yegua se amarró El día 23 de junio, que bien recuerdo ese día Cuando se abrieron las puertas, la gente no lo creía Volvió a ganar la papita, final de fotografía Su dueño Gerardo Cos, en la potranca confiado Y Jaime Peligro López, otro gallito jugado En el lomo de la yegua, siempre al triunfo la ha llevado Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Allá en San Pedro el Saucito, en la cuadra con cesta Descansando la yegua, que la historia va a quedar Si, 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 si. Gracias por ver el video.